Hola estimados, saben, a mi es raro volver a subir un video porque el ultimo lo subí creo que hace un mes pero igual me he mantenido ausente del canal me di cuenta en todo este tiempo que el canal lo tuve tirado o abandonado y nunca me di cuenta porque preferí tomarme un descanso temporal dado a lo mucho que me metía en estrés por cada recopilación desde imágenes o videos como solía hacerlo en los videos y también obviamente quise ausentarme porque algunos de los videos que uso tiene incluidos videos donde a lo mejor era posible o un probable copyright donde se me podía demandar los videos y obviamente no querría correr el riesgo que el canal sea borrado si lo retomo hace muy poco recibí un comentario en uno de mis videos y ese comentario me dejó pensando y gracias a ese comentario me pude dar cuenta y me puse a reflexionar un poco sobre realmente vale la pena que deje tirado el canal sabiendo que muchos de los suscriptores que tengo extrañan mis videos o extrañan algunos de los videos que solía subir en su momento preferí tomar la decisión de a lo mejor retomar el canal o realizar mi posible regreso al canal y cambiarle el nombre que tiene ahora por el que solía tener porque ahora los que están suscritos se darían cuenta que mi canal tiene como nombre Nacho E si retomo el canal tendría que volver a retomarlo con el antiguo nombre que era Aerofatch por el que me conocían así que yo decidí subir este video para darles como aviso o previo aviso de que a lo mejor podré retomar el canal mucho más pronto de lo posible pero lo que yo preferiría hacer es hacer videos, guardarlos y ahí ir subiéndolos y eso era lo que quería contar en este video que sería como el aviso de mi posible regreso yo decidí retomar el canal y pues si lo retomo espero que resulte y reciban los próximos videos que a lo mejor suba con mucho cariño la sección que más se me está ocurriendo realizar nuevamente es la antigua que yo solía hacer que era datos sobre y ahí como conocen los que son más antiguos en el canal pues vieron esos videos que eran como la historia de las aeronaves de toda la historia de la fuerza aérea chilena que ha poseído en su inventario nuevamente decidí que podría hacer otra vez la misma sección de historias de esos aviones pero en esta ocasión a lo mejor en vez de llamarla datos sobre podría ponerla como curiosidades o la historia de aeronave o X aeronave de la FACH en la institución y nuevamente cuento la historia otra vez pero de cero y con más información de la que solía contar así que ese es el aviso que quería darles y espero muy pronto a lo mejor volver a subir videos como he dicho en algunas veces en algunos comentarios no estoy seguro cuando volveré al canal pero este era el video que quería subir como previo aviso así que eso es estimados muchas gracias por ver y escucharme en este video y bueno, retomo el canal y a lo mejor vuelva con todo como antes eso es, me despido